... Muy bien, perfecto. Lo que no tengo... ¿Tiene que ser un correo? ¿No lo hay preparado? No lo mandaré. Como no lo han traído, lo presento. Poco sé, poco sé, pero bueno. Bueno. Bueno, continuamos con el programa de tarde con una alteración. Correspondía hablar ahora a Salvatore Olivari de La Moneda, pero me dicen que está en la otra sala escuchando la conferencia que se está dando allí. Entonces, vamos a pasar al primero del siguiente bloque, que es Miguel Ángel Hermida Jiménez. Miguel Ángel es... No, es que no hemos hecho un cambio. Tú luego presentas a Olivari, que por lo visto está arriba. Bueno, pues déjame el de Olivari. Que no cambio. Ah, vale, vale, vale. Te cambio. Bueno, una vez hecho el cambio, ya oficialmente presento a Miguel Ángel Hermida. Licenciado en Geografía e Historia, máster en Archivística y experto en Herramientas Tecnológicas de Gestión Documental. Es funcionario del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo actualmente archivero del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, dependiendo del Ministerio de Cultura. Miembro de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España y miembro del Patronato de la Fundación Cultural Hidalgos de España. Es miembro de la Junta de Provenza, presidente de la Comisión de Jóvenes y miembro de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. Es caballero del Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia. Miguel Ángel Hermida nos va a hablar sobre Lises gobernando Europa, Isabel de Farnesio, una flor de lis blanca en la cultura española del siglo XVIII. Miguel Ángel tiene la palabra. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Quiero iniciar mi intervención haciendo un pequeño comentario sobre el título de mi ponencia. Cuando me refiero a la cultura española me estoy refiriendo concretamente a dos aspectos muy concretos, que son las artes escénicas y la música. Unida en algo que en el siglo XVIII tuvo un enorme desarrollo y precisamente vino de manos de Isabel de Farnesio, traída de Italia, de Parma, fue la música, la ópera italiana. Cuando Felipe V llega al trono de España en el año 1700, como consecuencia del testamento dejado por Carlos II, el nuevo rey Borbón llega con una serie de reformas políticas, administrativas, culturales, económicas, una reforma integral de la monarquía y una reforma integral del Estado. Se crean las secretarías de Estado y del despacho como forma centralizada de gobierno en España. Aparecen las intendencias como una creación francesa que se trae a España también para la administración territorial de la corona, de la monarquía. Se unifica de alguna manera la monarquía con la abolición de los fueros de diferentes territorios de la corona de Aragón y se realizan una serie de transformaciones desde el ámbito cultural y desde el ámbito educativo con la reforma de universidades y en la cultura con la introducción de otros conceptos nuevos como puede ser la ilustración que la traen los borbones desde Francia. En el ámbito político internacional, la rivalidad francesa y española, que había sido secular y que venía desde la Edad Media prácticamente, empieza a cambiar el panorama internacional con la unión de las dos monarquías, aunque realmente estaban separadas, puesto que había dos reyes diferentes, pero los pactos de familia consiguen que la paz entre España y Francia se consiga definitivamente. Estos pactos de familia van a lograr que, tras la guerra de sucesión, la monarquía española consiga de nuevo recuperar territorios que habían sido perdidos durante la guerra y anexionarse algunos que nunca habían sido posesión de España o de alguna manera no habían sido todavía posesión de España y se consiguieron a través de estos pactos. Me estoy refiriendo concretamente al ducado de Parma y concretamente también al reino de Nápoles y al reino de Sicilia, que después de, en el caso primero, después del fallecimiento del duque Antonio de Parma, pasará a la rama de Isabel de Farnesio a través de su hijo Felipe. Y en el ducado, perdón, en el reino de Nápoles y en el reino de Sicilia pasaría algo similar, puesto que Carlos, el príncipe Carlos, sería rey de Nápoles y rey de Sicilia, hasta que en el año 1700, creo que es el año 1748, pasa a ser rey de España. A partir de ese momento, la corona de Nápoles y Sicilia pasará a la línea dinástica de los Borbones a través de los hijos de Carlos III. En cuanto a la reina Isabel de Farnesio, tras su matrimonio con el rey Felipe V en 1714, llega al trono trayendo una serie de reformas también desde el punto de vista cultural. Las analizaré posteriormente, pero debemos ver antes cuál era el sustrato cultural de España durante el siglo XVII. Estamos hablando del barroco español, barroco que con López de Vega, en el ámbito teatral, tiene una renovación con la aparición de lo que se llamó el arte nuevo de hacer comedia. Este modelo cambiaba radicalmente la perspectiva teatral de los siglos anteriores del Renacimiento y cambiaba hasta tal punto que modificó lo que el teatro había sido desde Aristóteles, desde la época de Aristóteles, que había establecido el modelo de unidades teatrales, es decir, la unidad en el tiempo, en el lugar y en la acción. Esto queda modificado a partir del barroco y es López de Vega el que lo modifica, pero también modifica la forma de entender el teatro en la escena y también modifica la forma de interpretar en el teatro. Establece un modelo de personajes ya característicos, como pueda ser, por ejemplo, el galán, como pueda ser la dama, es otro personaje característico del barroco de López de Vega. Otro personaje importante es el viejo. Son personajes que recogen elementos de una dimensión amplia sobre lo que puede ser la persona o lo que puedan ser los sentimientos. De esta manera, el teatro va a sufrir una renovación, primero con Lope, y en el ámbito de los libretos teatrales, la ópera española va a tener con Lope y con el Filippo Piccinini, un músico italiano, puesto que la música traída de Italia ya en el siglo XVII tenía una gran tradición en España, con su primera ópera, la primera que sabemos que se produjo en España, fue La Selva sin amor. Posteriormente, Calderón, también con otro músico español, Juan Hidalgo, escribió y compuso la ópera en 1660, Celos aún del aire matan. Este modelo operístico, que venía de tradición italiana también, pero todavía no se había establecido como modelo italiano o italianizante con las transformaciones que se producen en la Escuela de Nápoles, deriva a un género muy español, que nace también en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, que es la zarzuela. La zarzuela nace como un género pequeño o menor dentro de lo que es la ópera y se caracteriza porque, además de la música, se realizan no recitativos, sino porque precisamente el recitativo era un elemento que no se quería en España, no se aceptaba bien. Eran fraseos, eran palabras, eran comentarios, pero no se hacía a través de recitativos. Uno de los más importantes obras que se escriben sobre este, y la primera incluso zarzuela que conocemos que se escribió, fue el Aurel de Apolo, también de Calderón de la Barca, en el año 1658. Música también de uno de los más importantes músicos barrocos, que fue Juan Hidalgo. Otros creadores que aportaron sus libretos a este género fueron Avellaneda, o Melchor Fernández de León, o Juan Vélez de Guevara. Y entre los músicos, Cristóbal Galán destacó también. Este tipo de zarzuela o de género musical español tuvo otros géneros en otras partes de Europa similares. Por ejemplo, conocemos el Bodeville, la comedia musical, la opereta, el simpil, alemán, la ópera cómica, francesa. Y en España, este tipo de representación también se complementaba con los autos sacramentales, con jácaras, mojigangas, y con otro tipo de representaciones teatrales en las que se incorporaba la música. Pero hablemos ahora de la aportación de los Farnesio a la cultura española en estos dos ámbitos, en el ámbito del teatro y en el ámbito de la música. Y de la unión entre los dos para la creación de un género, que es el género lírico, el teatro lírico, o la ópera italiana. La ópera italiana llega de manos precisamente de la reina Isabel de Farnesio, que la va a promocionar a través de dos importantísimos personajes que con sus aportaciones, tanto desde el punto de vista de libretos, como desde el punto de vista de aportación musical, van a traer este género musical y lo van a popularizar en España. La ópera italiana va a tener una gran aceptación, principalmente en los teatros, como por ejemplo el teatro que se crea a principios del siglo XVIII, que son los Caños del Peral, y también en el teatro del Buen Retiro. Ahí van a ser, en esos dos sitios, van a ser donde las representaciones teatrales de la ópera van a tener mayor importancia. Pero estos dos personajes de los que comento, que ya en el año 1738 consiguen constituir una compañía teatral dedicada a este tipo de representaciones, son Pietro Trapezi, Metastasio, y por otro lado estaría Farinelli, los dos grandes representantes del texto escrito para la representación teatral unificado con la música y la actuación en el teatro. Nace Metastasio en el año 1698 en Roma y fallece en Viena en el año 1782. Fue un poeta y un dramaturgo italiano que desarrolló la actividad artística en la corte vienesa y que escribió un buen número de libretos para ópera italiana, colaborando así con el desarrollo del drama neoclásico en combinación a la música. Entre sus maestros, para su formación musical y adaptación del texto a la música, están los primeros creadores de la ópera italiana, la Escuela Napolitana, de Pórpora, Pergolesi, Alejandro Scarlatti o Leonardo Vinci. Entre sus obras, muchas obras fueron que escritas para Farinelli y composiciones como, para otros autores, como fueron Vivaldi y posteriormente Händel, Gluck y Mozart. Entre sus obras, las más destacadas que podemos citar serían Adriano Inseria, Olimpiade o La clemenza di Tito, obras que después tuvieron una gran trayectoria desde el punto de vista de que muchos autores, muchos músicos, les compusieron sus obras con estos libretos. El otro gran representante de la cultura italiana que viene de manos de Isabel de Farnesio es Carlo Bronchi Farinelli. Nació en Andria de Napulia en 1705 y fallece en Bolonia en el año 1782. Fue un cantante y director de ópera que desarrolló principalmente su función en el Real Coliseo del Buen Retiro. Se educó en un ambiente musical junto a su hermano Ricardo en Nápoles. Durante su periodo de aprendizaje de la técnica de canto con Pórpora, Carlo Bronchi se sometió a la operación de castración, lo que le permitió conservar su hermosísima voz de soprano. Tras recorrerse Italia asistiendo a los escenarios más importantes de la península interpretando piezas principalmente de Metastasio, debutó en Viena y posteriormente en Londres. Hasta que en el año 1737, llamado por la reina Isabel de Farnesio, llegó a España para incorporarse como cantante a la corte de Felipe V y posteriormente en la corte de Fernando VI. Tiempos en que la música de Scarlatti era la favorita de la discípula Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI. Ya en el trono de Fernando VI, Farinelli fue nombrado director del Coliseo del Buen Retiro, el cual se convirtió en el teatro de ópera más importante de toda Europa. Representando multitud de piezas de su amigo Pietro Metastasio. Es decir, el tándem Metastasio-Farinelli fue un auténtico éxito y fue el artífice de la llegada de la ópera italiana a España a principios del siglo XVIII. Con la muerte de Bárbara de Braganza en el año 1758 y de Fernando VI en 1759 y la llegada al trono de Carlos III finalizó la relación entre Farinelli y la monarquía española. Carlos Bronchi se retiró a su villa de Bolonia en el año 1760 y falleció en el año 1782. Las características técnicas del cantante además de las circunstancias de su castración estas características de canto adquiridas a través de un proceso de aprendizaje muy exigente con Pórpora y de una continua preparación para la perfección vocal hicieron que fuera considerado el mejor cantante de ópera de su época. Esto respecto a lo que considero que es la base fundamental de la llegada de la ópera italiana a España. Como hemos podido ver los dos grandes artífices Farinelli y Metastasio vienen de manos de una reina que tras haber prácticamente perdido la posibilidad de continuar su reinado en Parma puesto que su línea femenina lo impedía a través de ella termina llegando a diferentes territorios de Europa entre ellos el ducado de Parma de uno de sus hijos de Felipe I de Parma. La circunstancia hace que en estos territorios tanto la política española y la política derivada de la política francesa a través de los pactos familiares se lleve a que la cultura francesa la cultura italiana se imponga en gran parte de Europa. De hecho como hemos podido observar Metastasio y Farinelli recorrieron prácticamente toda Europa haciendo gala de ese tipo y esa nueva forma de entender la cultura. Una cultura donde el barroco va perdiendo posiciones y donde el neoclásico con los elementos clasicistas que lo caracterizan la incorporación de nuevo de esos principios en los que el acto tenía que ser en una sola etapa en una sola jornada donde el tiempo contaba en ese sentido y donde el lugar no podía cambiarse de una forma arbitraria como se producía en las comedias barrocas del siglo XVII esto es lo que deriva en que el teatro y la música consigan que la ópera italiana sea el gran elemento cultural que va a desarrollarse en toda Europa como posteriormente podremos ver con los grandes compositores que trabajan en este tipo de teatro lírico en cortes tan importantes como las cortes de Viena o las cortes inglesas estamos hablando de Mozart más adelante más ha entrado el siglo XVIII o Gluck por ejemplo que también o Händel también que desarrollará una música muy al estilo italianizante y de corte neoclásico pues con esto les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta gracias gracias Miguel Ángel Marisa quiere según se cuenta según se cuenta Farinelli vino a España precisamente llamado por la reina Isabel de Farnesio por los graves problemas que el rey Felipe V tenía ya en esa época parece ser que se tranquilizaba bastante cuando escuchaba Farinelli debe ser una voz melodiosa y magnífica sí lo que pasa es que lógicamente grabaciones de Farinelli no tenemos lo que tenemos son imitaciones de Castrati que hacen de Farinelli podemos más o menos entender hoy en día a través de esa técnica vocal tan complicada por supuesto sin castración quirúrgica de cómo los bueno los cantantes líricos con esa técnica de de tenor llegan a esos agudos y a esas tesituras tan complicadas los contratenores son realmente la reina tocaba el clave era una mujer muy culta tenía 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 era muy aficionada a muchas cosas entre otras por ejemplo lo habrá comentado también esta mañana Manuel a la pintura era una gran coleccionista de pintura de ahí el lis blanco el lis blanco me estoy haciendo referencia a su marca a la marca de la reina en sus obras que es una marca realmente cultural es una marca de la reina en el sentido de que los farnesios como hemos podido ver por eso hablo también de lises gobernando Europa porque se unen las dos armas con lises en Europa las armas de los borbones con las armas de los farneses y ahí se domina una gran parte de Europa y lo que antes había sido un enfrentamiento durante muchos siglos entre España y Francia deriva al final en una colaboración hasta la revolución francesa que termina con todo el proceso del que estamos hablando la colección de cuadros que pertenecían a la reina Isabel de Farnesio y que pertenecían otros una parte a Felipe V se diferencian porque los de la reina van identificados con la flor de lis y los de Felipe V con el aspa de San Andrés muy bien pues si no hay más continuamos con el siguiente bloque y le cedo la palabra a Fernando y le cedo